Con expresiones de este tipo, atomayorenses recibieron la noticia de la muerte de una de sus hijas más insignes, la cantante Sonia Silvestre. Esto nació en San Pedro de Macorís, porque aquí no había hospital, pero a los dos días de nacida regresó a Atomayor y duró aquí hasta los 10, hasta los 11 años, donde cursó sus primeros cursos en el colegio Nuestra Señora del Carmen aquí en Atomayor. Sonia Margarita Silvestre Ortiz, aunque nació el 16 de agosto de 1952 en San Pedro de Macorís, realmente se crió en Atomayor del Rey. Nos criamos aquí en Atomayor, ella era hija de Manolo Silvestre y Doña Estelita Ortiz. Después dio clase de solfeo y de canto. La cantante quien popularizó temas como Yo Quiero Andar, Mi Guachimán y La Tarde Está Llorando y Es Por Ti, ha recibido desde hace varios días que se supo de su condición de salud, el apoyo musical de locutores y programadores de esta ciudad. Soy músico igual que ella, la verdad que nos sentimos muy consternados, todas las emisoras de aquí están con música solidaria a ella. Zona Silvestre la consideramos como la mejor artista, una de las mejores artistas del país y la mejor artista de Atomayor. En esta antigua e histórica escuela de música que ven a mis espaldas, recibió sus primeras instrucciones musicales la cantante Sonia Silvestre en Atomayor del Rey o Dalis Vega, Noticias S.I.N. Por a mi gustarme tanto un vacilo, me tuve de comer cruda, dos mal hechos.